¡Suscríbete al canal! Vamos a seguir con el tema de Office 365 porque yo sé que acabo de publicar un vídeo, solo lo pueden ver en Soporte TiPro porque es uno de los privilegios que tiene la comunidad de Soporte TiPro y es que acabo de publicar el vídeo en el que se hablaba de cómo asignar a un usuario de Office 365 ciertos privilegios, en este caso hablando de Exchange. Bien, ahora lo que vamos a hablar es, o lo que vamos a ver, mejor dicho, es cómo podemos crear nuevos roles. Anteriormente en el vídeo hemos visto cómo asignar un rol, ¿de acuerdo? Así vamos a Administración, vamos a Exchange y aquí tenemos la posibilidad, la posibilidad de roles de administrador, trabajar con los roles de administrador que ya trae por defecto Office 365, el tema de Exchange y bueno, pues ir agregando usuarios a estos roles. Pero, ¿qué pasa si nosotros no encontramos un rol que realmente se adecue a nuestras necesidades, a las necesidades de nuestro cliente, a las necesidades de la persona humana que tiene la necesidad y que no la ve cubierta por las cosas que ofrece 365? Esto era un poco de rayamiento para ver si estabais atentos. Bien, lo que podemos hacer es bien, bien sencillo, ¿ok? Yo voy a sacar mi Supermarker, ya lo conocéis todos, Shaka, ¿vale? Aquí está este botón, le damos al más, le damos al más, esperamos que no se llame, que no se llame Artur y aquí lo vamos a llamar Records Manager, no, Soporte T-Roll, es que acabo de hacer una prueba, esto va a ser el rol del vídeo de Office 365 personalizado by the Face. Book. Bien, aquí por ejemplo tenemos el ámbito de escritura, pues solo tenemos el ámbito este y tal, pero aquí en roles, aquí en roles hay otro botoncito de más. Si yo le doy y prestemos atención, aquí me vienen un montón de roles que yo puedo, o digamos de capacidades que yo puedo asignar a este rol, es decir, este rol podrá hacer lo que yo ahora seleccione, por ejemplo, yo quiero que pueda hacer el User Options, ¿esto qué es? Bueno, dice, el rol permite que los administradores vean las opciones de Outlook Web App de un usuario en una organización, puedo usar este rol para ayudar a diagnosticar problemas de configuración, pues como yo soy Soporte TI, lo voy a agregar. Por ejemplo, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Reset Password, este rol también, porque yo soy de Soporte TI, este es el rol de Soporte TI. ¿No? Vemos que yo voy aquí, pues, agregando cosas, ¿no? Public Folders, tal, no sé cuánto, Migration, Move My Flags, Mail Tips. ¿Esto qué es? Mail Tips, no, no, ¿esto qué es? Este rol permite que los administradores administren la sugerencia de correo electrónico en una organización. Pues esto también, no sé para qué, pero bueno, ya me lo estudiaré. Legal Hold, esto mola, pues legal, yo quiero legal. Y luego Distribution Groups, también, ¿vale? Este rol permite que los administradores creen y administren grupos de distribución. Mola, yo quiero poder hacer eso con el rol de Soporte TI, ¿vale? Como vemos, lo vamos configurando a la carta, ¿vale? Esto es como cuando vas y pides una pizza, ¿no? Que tú dices, bueno, pues quiero que le pongas alcaparras, quiero que tenga extra de queso, pero eso es solo una mitad, ¿no? Y la otra mitad, ¿vale? Vamos configurando la pizza, el rol. Le vamos poniendo a la pizza los roles, o sea, le vamos poniendo al rol los ingredientes... ¿Me habéis entendido? Ok, pues así lo podemos hacer. Yo ahora le doy a aceptar y ahora le doy a guardar. O si quiero ya agregar aquí otro usuario, ¿vale? Por ejemplo, Manolo, tira para allá, venga, tú también vas a estar aquí. ¿Vale? Ya lo agrego, guardo y ya tengo el tema este resuelto. Yo ya tengo un rol que se llama Soporte TI Rol, que tiene una descripción que yo le he dado, que no es la más correcta, pero bueno. Y aquí hay que fijarse, porque esto es igual exactamente que los otros roles que habíamos visto. En roles asignados, vemos que el tío puede Distribution Groups, ¿vale? Que puede Legal Hold, que no lo hemos leído, que puede Mild Tips, que no me acuerdo qué es lo que era, que tiene Reset Password y que tiene User Options. Y así nos quedaría configurado nuestro rol personalizado. De esta forma podemos tener un poquito más de control y podemos, en caso de organizaciones muy grandes, pues tener, por ejemplo, pues a un tío que solamente se dedica a resetear contraseñas. Cuando se aburra, que resetee unas cuantas y que haga el User Options o lo que sea, ¿de acuerdo? Así lo podemos tener. Como vemos, esto podría ser una variante del Helpdesk que tiene Reset Password, User Options y View Only Recipients, ¿ok? Bueno, este no puede ver Only Recipients, pero sí que tiene el User Options y el Reset Password, ¿vale? O sea que es un poquito una modificación del Helpdesk que antes que tenemos por defecto. Pero adaptado a nuestras necesidades. Y ahora sí, llega el momento, llega el momento que a nadie le gusta, pero es importante, es necesario, es imprescindible que le deis un apoyo a esta comunidad. Tenéis los packs de vídeos en español de más calidad de la red. Estoy totalmente convencido. Si no son los mejores, son los... están cerca. Y aquí tenemos, bueno, pues packs de vídeos, ya veis, tenemos Windows 10, ya tenemos Server 2012, tenemos Seguridad. Hay packs de vídeos de todos los colores, de todos los sabores, como dice mi amigo Jesús Kidd, de todos los olores, aquí al gusto de todo el mundo. Y bueno, como veis, los precios no son escandalosos. Un pack de Windows 10 de informática para novatos por 3 eurillos. Un pack de Windows 10 por 5 eurillos, con 18 vídeos, ¿eh? Así que yo os recomiendo que le deis un vistazo, que apoyéis a este proyecto, que es importante. Yo creo que es un proyecto que sigue creciendo y que sigue, pues bueno, aportando muy, muy buenos materiales al mundo TI. Un saludo, amigos y amigas, de esta gran comunidad, recuerda, comunidad colaborativa. Puedes colaborar de muchas formas. No solo pidiendo los packs de vídeos, aunque es importante, debo reconocerlo, porque también puedes hacerlo a través de la suscripción, a través de compartir los materiales y a través de dar un poquito a conocer este espacio. Un fuerte abrazo a todos, gran comunidad TI. Pablo Martínez, el que se está hablando, se despide, os deja un ratito descansar y a ver qué se me ocurre porque quiero hacer más vídeos. Ya 3, 6, 5 ya no, pero sí quiero hacer algún videíto más por ahí, en el día, a ver qué se me ocurre. Un fuerte abrazo y nos vemos, como digo, últimamente, detrás de la pantalla. Hasta luego, amigos, hasta luego, amigas, nos vemos.